oa y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos a hero check esto es un pequeño jueguito píxel ya o píxel ya o que me compré esta navidad y que estoy regalando a los amigos este vamos a probarlo y a ver qué tal nos van la verdad es que no lo he probado para nada Panic, opciones, video, full skin, gráficas, height, pues sí, igual está pixeleado, pero no es un juego a sasazo, loco, locochón, xd, 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 pero bueno, vamos a probarlo, un player obviamente, slot 1, wow, puedes elegir, pirómano, vikingo, marksman, que es como de los de arco y ballesta, nómada, redneck, es como un talador, pirata, necromancer, ah, samurai, oh, pero hay que comprarlo, Fallen Paladin, igual hay que comprarlo, amazona, con cabello verde, lol, Demon Slayer, y demonio Spawn, wow, exclusivo dicen ahí, no, vamos a guardar con el vikingo, ah, y es para que tengas, oh, ok, es para que tengas varios personajes, por eso hay tanto pinche slot, bueno, vamos a ponerle así nada más, oh, hardcore no, gracias, Ok, René, ah, está, talentos, ok, vamos a ver, vamos a jugarlo a ver que tal, what, oh, que loco, que loco, con la T, oh, te subes los puntos, atributos 2, talento 1, ataque, máximo maná, Damage Reduction, ok, reducción de, de putazos, no, y vida, vamos a ponerle daño, tengo un punto más, pues vamos a ponerle vida, no, ok, Ok, y talentos tengo para uno, Seismic Slam, wow, son sus skills, ok, Critical Strike, no, Critical Strike, mejor, no, Había empezado teniendo Critical Strike, ok, Si, wow, y es como una aldea esto, no sabía, está padre, si, esto es una aldea, jaja, está muy cagado sus patitas, vean sus patitas, que pedo, Si, es como que el wey que vende algo raro, no, Forrester, son portales, ok, a ver con ese wey que pedo, Ok, bye, 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 bye es esto solo una espada y aquí flechas es un campo de práctica de un escudo oye eso una pelota jaja qué pedo con la piel traigo la pelota lol qué pedo con eso y la pelota what the fuck ya la perdí jajaja supongo que les puede pegar a alguien con la pelota no sé y esta caja qué pedo what the fuck no sé algo me dio y esto cinco mil no carnal no 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 llego ni ni a los quinientos pesos los cristales aquí son son tomates y cosas y una llave jaja qué pedo con los frenos los relámpagos bien locochones supongo que todos estos tipos te dan misiones son como pedazos de carne ok y hay dinero por ahí escondido hay algo que se mueve es de lo mismo de las lámparas o no vamos a hablar con este tipo a heart de chihil de mi son misiones que te van dando ok guau 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 ya me quiero meter a un portal a ver qué hay miren aquí más cajas y cosas bueno los barriles no se rompen por lo que podemos ver o si rompen las plantas o qué pedo ah te sueltan cosas ya vieron y a los árboles también se les puede hacer lo mismo no 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 a ver aquí o sea vas cortando la mala hierba ah pero hay unas que si tienen oro y cosas vieron a ver genial o sea si hay cosas entonces no está mal no está mal me agrada hay un chingo de plantas pero vamos a ver con ese wey primero porque no sé qué pedo no guau lo que ya es todo hay un guerrero no sé qué pedo no me deja hablar nada con ese wey a ver los barriles no se pueden mirar aquí como hay de plantas muy bien muy bien tengo 74 de oro gemas 250 dos llaves normales con la T son mis habilidades y con el C es mi character ok son las cosas que uno va encontrando con G cerrar a ver vamos para acá no puedo no puedo correr con Shift ups hay muchas cosas pero no sé qué pedo a ver vamos vamos al portalín y yo ya quiero meter unos madrazos brazos ah me está marcando algo ya vieron oh hay un esqueleto y por si fuera a poco parece que me está siguiendo el wey si ahí vienen a chingar muere ok las ratas del demonio ahí viene el esqueleto critical pinches putos espacio para la siguiente oleada ala mierda son oleadas esperense pues primero voy a ver qué pedo no ahí hay un cofre no tengo la llave ya voy a subir de nivel vamos a ver qué más hay esa mosquita qué pedo wow vieron aquí había algo raro un pantano qué pedo mataron un pendejo como quedan sus entraños allá está bueno está bueno hoy si duran muchísimo las calaveras claro por mi nivel tan bajo ahí vienen todos entrale entrale a los madrazos ok cuidado con eso un spa gigantesca hay un cofre escondido de hecho puedo hacer que se se suiciden los weyes uy wey ven ahí se murieron ellos dejaron algo ahí rojo a ver si puedo agarrarlo ojo supongo que te sube la vida mejor no y luego ahí pues está más cabrón ¿no? un poco con estas piedras y las mosquitas chismosquitas lol lol oleada 3 dice ahí échenmelos échenmelos pucha madre vamos a agarrarle pues ya me bajó la vida este wey una rata órale pinche ratón bicho uy ahí vienen los chulos arriba ahí va muy bien muy bien muy bien me subió la vida está padre está bueno el juego es algo lento pero pues bueno llevo para su estilo si me gustó eh adiós ratita uy me metió un critical y si me bajó chido qué pedo con el símbolo este supongo que ay wey aquí supongo que eso hasta que muera no sé qué pedo wey jajaja qué pedo está el jefe el jefe rata vámonos vámonos no no espérate que ahí viene ese wey vamos a alejarnos todo lo que se pueda ahorita le rompemos su maraca vamos a subirla aquí más 2 más 4 más 3 este otro punto aquí los putazos más duros ¿no? con el B qué pedo ah es el portal para regresarme no sabía aquí no tengo ni madres wey cómo salgo ahí viene la pinche rata vale pinche rata me dio una llave y una no sé que una cosa ahí ¿qué? rooster short ¿qué? short no sé qué madre ok tengo regeneración de vida algo lenta pero algo es algo ¿no? había aquí está miren a huevo ¿what? ching me metí un lugar bien ok un calabozo para escoger algo vamos a ver más acá que hay ¿no? está bien está re cagadísimo el juego banda está bien cagado oh magic potion ok pulsión de magia o magica no sé qué pedo ¿cuál escojo? 1,2,3,4,5,6 ah ahí arriba te muestra lo que tiene cada uno vamos a poner el 2 chinga su madre ah es para comprar strange más 3 de energía más 6 de armadura más 3 de estamina magic potion ancient relic reliquia son misiles ¿no? jajaja ¿qué pedo con eso? tengo 259 nada más es el strange o el armor ah 240 240 no pues armor jaja ahí está vámonos señor muchas gracias pero nos vemos ¿cómo es algo de aquí? what the fuck oh ya tengo un golpe con uno un golpe especial ¿se dan cuenta? no tengo ni idea qué voy a hacer con ese no pues no muy pro pero ¿cómo salgo de aquí? ah las escaleras obvio oh muy bien ¿por qué no me lo puedo poner? like steel gloves o sea son unos guantes pero no me los puedo poner por alguna extraña razón hombre ya hago un chingo de daño vale pendejos uy güey ahí viene la banda ¿ya vieron? únanse a huevo ya meten unas putas bien cerdos ¿eh? con el uno pegas bien cabrón cáchenme lo siento leada pues ¿qué? vale pues ahí está ¿no? jaja esa madre roja me subirá la vida ahí está sí me sube la vida la mierda ahí están todos ¿ya vieron? level up yeah a ver órale pues ya me vieron ya me vieron jaja las almas suenan poca madre me encantaron muere what jaja me regresó que locochón vamos a ver qué más hay por aquí voy a poner en medio están todos un gold cortando hierba ahí está un ratonovich dale pinche ratonovich pinche ratota gigante hasta como que se me buboqueo siguiente oleada en 20 segundos ah es que si no mato me salen todas de putazo wow vale rata wow qué es eso ratonovich ah es la casa de las pinches ratas caras de los caras de rata jaja ya los emputé dale pinche puta wey cuánto me bajó aguanten aguanten ahí muere ahí muere ahí muere no mames si son dos shitos jaja están muy cerdos estos weyes ya dice ahí que tengo para un puntirrimo está chido el pedo eso me gusta esto ay wey gigante araña gigante fuck it listo no nos murió esa saben que que por eso están las trampas por todos lados porque pues eso me va a ayudar a chingarlos no uy aquí hay cajas ahí ahí viene toda la banda y me van a matar saben que a unos a la chingas de también no tengo tanto punch como por ese pedo eh a ver vamos a ponerle la T chingue su madre un putero de vida no más pinche critical de a madres critical de a madres pego bien o sea pego duro pero está muy cabrón así one hole K aquí hay unas cajas no las había visto muy bien muy bien pues no sé cómo estén viendo el jueguito la verdad está padre no me gusta ay no mames este wey pasa de lanza a ver aquí en medio genial genial 120 baros apenas esta es la pelota yeee vamos por la pelota vamos a ver si le podemos meter un pelotazo a este wey estaría cajeto no estaría cagadón a ver ahhh no pude se respawnó este pedo wey ya están todas las plantas otra vez pinche portal ese del demonio wey este wey supongo que vende cosas no este es para venderle cosas a él si no no tiene no tiene nada qué pedo carnal no pues quién sabe me regaló un café según el pedo este no aquí está la pelota qué loco pelotazo supongo que ahí si le daba no más no una caja me choca wey que he pasado por ahí un chingo de veces y no no capto que no más no no sé ni qué nivel soy pero bueno como dos o tres y no dice ahí a ver con este pinche monje mil de ay wey mil de euro por diez cristales cristales no mames está cabrón no está está muy cabrón su pedo gracias monje pero en él soy muy pobre soy demasiado pobre soy demasiado pobre como para que para que me robes tan cabrón carnal no mames jaja y acá abajo había otro monje no ajá había un pinche krillin aquí abajo está el krillin tú qué pedo carnal I can use future exchange sí man está padre el vikingo o sea hay otros cuantos errores más por ahí que pues elegir no pero pero pues por lo mientras este oh no sé de qué le podían pegar y le saca sangre a los letreros wow qué pro 160 el critical mayor pues bueno hasta aquí voy a dejar este episodio espero que les haya gustado el jueguito está muy barato está en steam alrededor de 35 pesos algo así más o menos de ese de ese tipo de precios hay un chico de juegos en steam pues bueno yo les dejo que es un juego que pues no está tan aburrido realmente es un juego bastante divertido hay muchos personajes con los cuales puedes hacer varias cosas y bueno como pueden ver pues puedes continuar haciendo tu desmalo por allá bueno bandita pues hasta aquí dejo este episodio nos vemos en la próxima bye bye bye